Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de la interfase de Adobe Premiere CC. En este caso y para este curso estaremos utilizando la versión de Adobe Premiere CC 2015, sin embargo la interfase es prácticamente igual en versiones anteriores y en las versiones nuevas que están por salir de Adobe Premiere CC. Así que obviamente todo lo que veamos en este video prácticamente es igual en versiones anteriores y en las versiones posteriores de Adobe Premiere CC. En este caso estaremos utilizando una computadora Apple, sin embargo la interfase también es prácticamente igual entre Mac y Windows, por lo que este curso aunque esté hecho en plataforma Mac prácticamente funciona igual para quienes editan con Adobe Premiere CC en Windows. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver más o menos la interfase, vamos a ver cómo funciona, qué es lo que tenemos y cómo podemos sacarle jugo de mejor manera a Adobe Premiere CC. Así que esto es lo que tenemos, esto es lo que por default nos muestra Premiere cuando nosotros lo abrimos, tenemos aquí una serie de ventanas y el conjunto de información básicamente se encuentra distribuido en cuatro bloques principales. El bloque que tenemos acá que es nuestro menú de source, nuestro menú de program que es el que tenemos de este lado, tenemos aquí nuestras pestañas con todas las herramientas de proyecto, efectos, administrador de media, etcétera y la fuente de nuestra secuencia. Esto se complementa con dos barras más donde tenemos todas nuestras herramientas de edición y donde tenemos nuestros medidores de audio. Entonces básicamente esta es la interfase general y vamos a empezar a entrar en los particulares. La primera cosa que tenemos que ver es la parte de aquí arriba que es donde tenemos todo nuestro menú. Obviamente no iremos viendo cada una de las funciones, cada una de estas se ve en particular en los distintos videos que tenemos aquí en Media Experts, por lo que las cuestiones específicas se irán viendo en cursos específicos sobre temas específicos. Aquí solamente nos vamos de forma general para que vean más o menos dónde está cada cosa, dónde podemos acceder a cada una de las funciones y todo eso. Así que entramos aquí y en esta parte tenemos, por ejemplo, está obviamente Premiere Pro CC. Tenemos la opción de preferencias. Aquí es donde podemos ajustar prácticamente todas las configuraciones de Premiere en nuestra computadora. La configuración general, la apariencia, audio, hardware de audio, opciones de auto guardado, captura, superficie de control, control de dispositivos, color de etiquetas, los defaults para las etiquetas, para la media, memoria, reproducción, funciones de sincronización, titulador, trim, etc. Aquí tenemos las opciones de sincronización, que esto es importante porque Adobe tiene una nueva tecnología que se llama Adobe Creative Sync y con Adobe Creative Sync lo que hacemos es que todas nuestras preferencias de aplicación se casan con nuestra cuenta de Creative Cloud. Entonces, en el momento en el que nosotros nos logueamos a nuestra cuenta de Creative Cloud, todas estas preferencias se van para allá y esto lo que hace es que en el momento en el que nosotros vayamos a una computadora distinta a la computadora en la que trabajamos normalmente, iniciamos nuestra cuenta, todas estas preferencias junto con otras herramientas como las librerías, que es algo que veremos un poquito más adelante, se vienen con esto. Entonces, nosotros independientemente de la computadora en la que estemos, vamos a trabajar con nuestros espacios de trabajo como nosotros los determinemos, con nuestras preferencias, con nuestros atajos de teclado, todo como nosotros lo determinemos siempre y cuando estemos ligados a nuestra cuenta de Creative Cloud. Entonces, desde este menú es desde donde podemos hacer la selección de nuestras herramientas. Entonces, entramos aquí y tenemos también la opción obviamente de atajos de teclado. Aquí podemos configurar el tipo de atajos de teclado que nosotros querramos utilizar. En este caso, bueno, están los de Premiere, pero tenemos la opción de Premiere Pro CS6, Avid Media Composer 7, Final Cut Pro 7 y Custom. Obviamente, en el curso respectivo de migración de Final Cut Pro a Premiere, hablaremos un poco más a detalle con respecto a la configuración de los atajos de teclado y todo esto. Pero aquí es donde podemos accederlos. Y posteriormente tenemos la opción de servicios, que bueno, esto es directamente Mac, ocultar Premiere, ocultar a otros y terminar y cerrar Premiere. El siguiente bloque es el de archivo. Aquí tenemos la opción de crear un nuevo proyecto, una nueva secuencia, una nueva secuencia de clip, un nuevo bin, un bin de búsqueda, un archivo offline, una capa de ajuste, un título, un archivo de Photoshop, barras y tono, video negro, captions, matte de color, barras y tono en HD, un líder universal y video transparente. Podemos abrir un proyecto, podemos abrir archivos recientes, cerrar proyecto, cerrar, guardar, guardar como copia, revertir, capturar, ligar media, mandar media offline, utilizar Dynamic Link para ligar el proyecto de Premiere y reemplazar un clip o una secuencia con una composición de After Effects, importar una composición de After Effects o crear una nueva composición de After Effects directamente desde Premiere. Algo bien importante que hay que mencionar aquí es que Premiere se vuelve el punto o el nodo central para todas las herramientas de edición de video de Adobe. Entonces, el punto central va a ser Premiere y de aquí vamos a podernos ir a After Effects, a Audition, a SpeedGrade, vamos a poder ingestar de Prelude. Es decir, todo está ligado directamente y a través de las distintas tecnologías de Adobe, incluyendo esta Dynamic Link, todo está ligado y nos permite acceder a archivos de las otras aplicaciones sin tener que renderar absolutamente nada. Todo se hace directamente desde Premiere sin tener que presionar Render en ningún momento. Entonces, utilizando Dynamic Link podemos utilizar esto. Tenemos también la opción de Adobe Story. Si nosotros estamos utilizando un script previamente preparado en Adobe Story, tenemos la opción de utilizar Adobe Anywhere. Si tenemos un servidor de Anywhere, ya sea el de colaboración o el de streaming, aquí podemos ligarnos directamente a él. Podemos ligar directamente a Adobe SpeedGrade, lo que platicábamos de las tecnologías de comunicación entre las distintas aplicaciones de Adobe. Podemos importar mediante una lista, importar archivos recientes, exportar media, exportar una lista, exportar títulos, captions, exportar a cinta, EDLs, OMFs, AFs, etc. Obtener propiedades para un archivo, obtener información general sobre la configuración de nuestros proyectos, la configuración general, los discos de Scratch y la opción de entrar al administrador de proyecto para hacer administración de media y todo este tipo de cosas. El panel de edición, tenemos la opción de deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, pegar e insertado, pegar atributos, limpiar, delete, ripple, delete, duplicar, seleccionar todo, buscar, buscar siguiente, remover archivos no utilizados, editar original, editar archivo original en Adobe Audition, tratándose de archivos de audio, editar en Adobe Photoshop cuando se trata de imágenes, etc. Clip, tenemos la opción de renombrarlo, crear un nuevo subclip, editar un subclip, editar fuera de línea, ajustar la configuración de nuestro archivo de origen, modificar las propiedades tanto del video como del audio, ajustar velocidad, remover efectos, ajustar la configuración de captura, insertar, hacer un override, reemplazar material con otro, reemplazar clips, renderar y reemplazar, restaurar lo no rendereado, automatizar a secuencia, habilitar, ligar, agrupar, desagrupar, sincronizar, unir clips, utilizar un nest, crear una secuencia multicámara y la opción de ajustar multicámara. Como se los habíamos mencionado, todos estos temas en particular están disponibles en otros cursos, por ejemplo, si ustedes quieren conocer acerca de multicámara, tenemos aquí en Media Experts un curso específico sobre multicámara donde hablamos en particular de todo esto. El siguiente menú es el de secuencia, aquí tenemos la opción de configurar la secuencia, algo importante es que por ejemplo aquí nos aparece en gris porque no tenemos ninguna secuencia seleccionada, en el momento en el que yo selecciono mi secuencia, se me habilitan los menús, entonces me aparece aquí la configuración de secuencia, la opción de renderar los efectos de in and out, renderar in and out completo, renderar selección, renderar audio, eliminar archivos de rendereo, eliminar archivos de rendereo de in and out, utilizar match frame, match frame de reversa, agregar edición, agregar una edición a todos los tracks, un trim edit, extender la edición seleccionada hasta el playhead, aplicar transición de video, aplicar transición de audio, aplicar la transición por default a la selección, aplicar un lift, un extract, zoom in, zoom out, ir a un gap, al siguiente en la secuencia, al previo en la secuencia, al siguiente en el track, al previo en el track, utilizar las herramientas de snap, selección ligada, selección sigue al playhead, mostrar los through edits, normalizar el track maestro, hacer una subsecuencia, etc. Marcadores, marcar nuestro punto de entrada, punto de salida, marcar un clip, marcar una selección, marcar un split, ir al punto de entrada, al punto de salida, eliminar el punto de entrada, eliminar el punto de salida, agregar marcadores, ir al siguiente marcador, al marcador previo, limpiar marcadores, limpiar todos los marcadores, agregar un marcador de capítulo, agregar un marcador de flash cue y hacer ripple sequence markers, las opciones de titulador, donde nosotros podemos agregar tipografía nueva a nuestro titulador, crear un nuevo título, si así lo deseamos, la opción de ventanas, donde podemos ver los distintos espacios de trabajo que tenemos, que es algo que les mostraremos como parte de este video, extensiones, en el caso de que las tengamos, la opción de maximizar un área particular del sistema, las distintas pestañas, Adobe Story, Clip Mixer, Captions, Capture, editar a cinta, efectos, eventos, historia, todas las distintas ventanas que podemos tener, las podemos ver aquí directamente, y por último, nuestro panel de ayuda, donde podemos administrar extensiones y entrar al menú de ayuda y al manual en cualquier momento. Así que, todas estas son las herramientas generales, obviamente en Windows, se muestran de forma un poquito diferente, pero en esencia, prácticamente son las mismas. Ahora, como se los comentábamos, la interfaz está dividida prácticamente en cuatro secciones principales. La versión de Source, que es nuestro origen, que es esta que tenemos acá, la versión de Program, que tenemos acá, la versión con todos los paneles de nuestro proyecto, efectos, administrador de media, librerías, etcétera, que tenemos en esta parte, y la opción de nuestra secuencia que tenemos acá, sin olvidar todas nuestras herramientas de edición que tenemos en esta parte, y todas las funciones para ver los niveles de audio que tenemos en esta parte. Así que, iremos explorando cada una de ellas, y vamos a empezar con la parte relacionada con nuestro Source. En la parte de Source, tenemos básicamente un reproductor, donde podemos ver un previo del clip que tengamos cargado. Aquí podemos fijar puntos de entrada y de salida, tenemos la opción de hacerlo ya sea con estos íconos, aquí Mark In, Mark Out, yo presiono Mark In y fijo mi punto de entrada, fijo aquí mi punto de salida, por ejemplo, puedo agregar un marcador, puedo regresar al punto de entrada, aquí con Go To In, y aquí me aparece algo útil en muchos casos, me aparece Shift-E como atajo del teclado para irme, si yo quiero utilizar atajos de teclado, la opción de regresar un cuadro, reproducir hacia adelante, irme hacia adelante un cuadro, ir al punto de salida, hacer una inserción, hacer un Overwrite, o capturar un cuadro. Básicamente son mis herramientas de control normal. En la parte de aquí arriba, tengo la opción de seleccionar cómo quiero visualizar el zoom, en este caso tengo la opción de hacer que encaje, tengo la opción de ver al 10, al 25, al 50, 100, 150, etc. La opción de Fit es la ideal, porque aquí independientemente de la resolución de la media con la que nosotros estamos trabajando, vamos a ver nuestra media completa, si nosotros queremos ver al 100%, le damos clic, en este caso estamos hablando de un material en Ultra HD, entonces bueno, obviamente la resolución es muy muy alta, y podemos ver en tamaño real, pero si le doy Fit, aquí vemos el clip, cómo está. Aquí tenemos la opción de arrastrar solamente el video, arrastrar solamente el audio, si nosotros así lo queremos, y tenemos otra opción bien interesante, que se llama Adaptive Playback Resolution, esta es una opción que muchos de ustedes van a utilizar, todos los que utilizamos Premiere, lo utilizamos con mucha frecuencia, y esta es una tecnología de Adobe, que nos permite reproducir la media en una resolución específica, que es lo que pasa, en muchas ocasiones, ahora que existe media, no solamente en HD, sino también en 4K, 5K, 6K, todo esto, probablemente nuestra computadora no tenga la potencia, para reproducir en tiempo real, todo esto, entonces, obviamente si nosotros queremos reproducir, en calidad completa, y no tenemos un arreglo de discos lo suficientemente rápido, o un equipo lo suficientemente rápido, no podríamos trabajar en tiempo real, y no podríamos visualizar en tiempo real, con esta tecnología de Adaptive Playback Engine, nosotros podemos reproducir, a resolución completa, media resolución, un cuarto, un octavo, o incluso, un dieciséisavo, de resolución, para que mientras nosotros estemos editando, podemos editar en tiempo real, sin necesidad, de meterle demasiada carga al sistema, y trabajando de forma muy fluida, esto es bien importante, porque no solamente, esto es solamente para efecto de la edición, el hecho de que nosotros seleccionemos aquí, la función de un cuarto, o de medio, o un octavo, no afecta, nuestro producto final, nuestro producto final, siempre, tendrá la resolución completa, esto es solamente, para efecto de edición, y de que podamos trabajar, de forma muy rápida, y muy fluida, así que, obviamente esto es algo que hay que, que tomar en consideración, porque nos facilita, de manera importante, nuestro trabajo, aquí tenemos la opción de settings, donde nosotros podemos ver, las distintas opciones, que nos da, la pantalla, tenemos la opción de utilizar GAN, para sincronizar, tanto la pantalla de source, como la de program, podemos abrir la secuencia, en la línea de tiempo, podemos ver el video compuesto, podemos ver la forma de audio, de la forma de onda de audio, podemos ver el canal alfa, mostrar primer campo, segundo campo, ambos campos, tratándose de media entrelazada, que obviamente no es el caso, aquí podemos ajustar, la resolución de playback, esto que hablábamos, del adaptive playback resolution, y la opción de post resolution, la resolución que se muestra, cuando está pausado, por default, la forma en la que esto funciona, es que en el momento, en el que nosotros pausamos, lo que hace Premiere, es que nos muestra, en resolución completa, la opción pausada, yo le sugeriría, dejarlo de esta forma, no le mete mayor carga, al sistema, y vemos la resolución completa, si nosotros deseamos ver, solamente una parte, de la resolución, obviamente lo podemos hacer, sin ningún problema, seleccionando esta opción, que tenemos acá, y en post resolution, seleccionar, que a lo mejor, queremos ver, la resolución a la mitad, o a un cuarto, un octavo, o a un 16, tenemos la opción, de fijar loop, podemos mostrar, los controles de transporte, mostrar unidades, de tiempo de audio, mostrar marcadores, etcétera, todo esto, lo podemos hacer, directamente, desde acá, entonces, básicamente, estos son, los parámetros, generales, de nuestra pestaña, de source, pero no solamente, tenemos esas pestañas, tenemos aquí, la de efectos de control, en este caso, no me está mostrando ninguno, porque no tengo, ningún clip seleccionado, sin embargo, si yo selecciono el clip, en este caso, me aparecen, los distintos efectos, y me aparecen, los efectos, por default, estos, estos efectos, son los que me van a aparecer, siempre, independientemente, de que yo agregue, o no, agregue, efectos, a mi clip, y obviamente, me aparecen, tanto efectos de audio, como efectos de video, si mi clip, no tiene audio, obviamente, los efectos de audio, no me aparecen, y si, y si estoy seleccionando, un clip de audio, no me aparecen, los efectos de video, pero dentro de estos efectos, por default, está posición, escala, tamaño de la escala, rotación, punto de anclaje, filtro, anti flicker, opacidad, modo de combinación, el blend mode, las opciones de time remapping, para ajustar, la duración de mi clip, y la velocidad, de mi clip, y en el caso, de efectos de audio, volumen, volumen del canal, y el panner, donde yo puedo ajustar, el balance, del audio, para que se vaya, de la derecha, a la izquierda, si yo así lo deseo, o como yo quiera, si se fijan, algo, que aparece prácticamente, en todos, es este relojito, este relojito, me permite, agregar animación, a la opacidad, si yo, si yo quiero, yo puedo animar, con keyframes, y especificar, ciertos parámetros, o ciertos niveles, de animación, entonces, si yo doy click acá, deshabilito, la opción de animarlo, si le doy click, lo habilito, y me fija, un keyframe, entonces, yo en este keyframe, puedo decir, que aquí quiero estar al 100%, me muevo, y aquí, me voy, por ejemplo, al 40%, y entonces, yo estoy animando, la opacidad, de mi, de mi clip, de una forma muy sencilla, entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, si yo hago esto, que es lo que pasa, vean como baja, la opacidad, de acuerdo, a lo que yo determiné, entonces, a través de estos, de estos keyframes, yo puedo animar, todos los parámetros, tanto, de los efectos, por default, estos que nos aparecen aquí, como de cualquier otro efecto, que yo añada, a mi clip, o a mi secuencia, en mi línea de tiempo, en este caso, como se los comentaba, estos son los que aparecen, por default, sin embargo, si nosotros, agregamos un efecto, de los del panel de efectos, que veremos a continuación, aquí nos aparece, y prácticamente, podemos modificar, y animar, todos estos parámetros, de la misma forma, que animamos, estos efectos, que mostramos, en este momento, el siguiente panel, que nos aparece acá, es el de, audio clip mixer, y aquí me aparece, una mezcladora de audio, para el audio del clip, que tenga seleccionado, y por último, metadata, donde me aparece, toda la información de metadata, que venga directamente, de cámara, si yo, si mi cámara, le inserta, cierta metadata, a los clips, o información, que se pueda agregar, vía alguna aplicación, como prelude, o algún sistema, de logueo, donde nosotros, agreguemos, metadata específica, al clip, en particular, toda esa metadata, se traslada para acá, y nosotros podemos consultarla, sin ningún problema, y verla, de acuerdo, a lo que nosotros, determinemos, la segunda, el segundo bloque, o segunda área, importante, es, obviamente, la ventana de programa, donde nosotros, podemos ver, el resultado, de nuestra edición, lo que nosotros, tengamos en nuestra secuencia, aquí lo podemos reproducir, tenemos, al igual que en la ventana, de source, la opción de ver el tamaño, aquí podemos hacer, que se ajuste a la ventana, al 10%, 25, 40, 50, al porcentaje, que nosotros, querramos verlo, tenemos la opción, del adaptive playback resolution, la misma función, que vimos, en el panel, de source, donde nosotros, seleccionamos, la resolución, con la que nosotros, queremos reproducir, y como se los comentaba, es completamente, independiente, a nuestra tarea final, esto es solamente, para efecto de edición, y de que nos vayamos, y podamos editar fluido, independientemente, de la resolución, de nuestra media, e independientemente, de la potencia, o no, de nuestros equipos, entonces, aquí podemos seleccionar esto, tenemos aquí herramientas, donde tenemos, un poquito más de herramientas, que en el botón de source, aquí podemos utilizar, la opción de gang source, and program, para que se muestre, exactamente lo mismo, tanto en source, como en program, tenemos la opción, de video compuesto, alfa, multicámara, que esto, obviamente es algo, que está disponible, en un curso de multicámara, aquí en media experts, para quien quiera, aprender a trabajar multicámara, aquí tenemos la opción, de ver, de ver multicámara, en nuestro, en nuestra pantalla, de program, y en, y pueden ver, obviamente, el curso en media experts, sobre cómo, realizar todas las tareas, de multicámara, directamente, en premier, podemos mostrar, primer campo, segundo campo, o ambos campos, tratándose de media entrelazada, el, la resolución, de playback, lo de la adaptive playback resolution, que mencionábamos, la resolución pausada, que está, algo que también, ya mencionamos, podemos mostrar, el overlay, de timecode, mientras estamos editando, podemos habilitar, la opción de transmit, transmit, es una tecnología, específica, de premier, que permite, a premier interactuar, con dispositivos, de hardware, y con dispositivos, de software específicos, entonces, todas estas tarjetas, de black magic, de EJ, de matrox, cualquiera, cualquiera, cualquiera de estas tarjetas, hace una interfase, con la opción de, Adobe transmit, para que toda la, toda la información, de premier, se transmita directamente, a través de esas tarjetas, entonces, si por alguna razón, su tarjeta no funciona, ya cargaron controladores, etcétera, verifiquen que esta opción, de enable transit, esté, de enable transmit, esté habilitada, opción de loop, mostrar captions, o no, mostrar controles, de transporte, de, en la pantalla, mostrar unidades, de tiempo de audio, mostrar marcadores, todas estas opciones, que son prácticamente, las mismas, que en nuestra ventana, de source, en la parte de aquí abajo, tenemos, otra área bien importante, que es la opción, donde podemos ver, los distintos paneles, de nuestro proyecto, en este caso, tenemos el panel, donde nos aparece, que nuestro proyecto, se llama corrección de color, y aquí me aparecen, ciertas carpetas, cada carpeta, tiene cierto contenido, en este caso, la carpeta de audio, obviamente, tiene, carpetas de audio, en particular, tiene archivos de audio, en particular, tenemos aquí, la opción de footage, donde nosotros, tenemos, el material de origen, tenemos aquí, una secuencia, este es el icono de secuencia, este es el icono de media, y dentro de esta carpeta, tenemos subcarpetas, donde tenemos media, de caballos, tenemos distintos medios, tenemos aquí, a la mejor media, de la fc7, es decir, distinta media, que nosotros, podemos cargar, ahora, esta no es la única forma, en la que podemos visualizar, la media, esta es la forma tradicional, donde nosotros, vemos aquí, de forma muy pequeña, un clip, obviamente, podemos visualizarlo, en la parte de aquí arriba, nosotros podemos, reproducirlo, en su caso, y verlo, aquí obviamente, nos aparece, la opción del clip, que es una, es una película, de 3840, por 2160, con un aspecto, de radio de uno, que se ha utilizado, una vez, obviamente, nos dice, la duración, la velocidad, de encuadros, por segundo, la información, de audio, 48 mil hertz, 24 bits, cuatro canales, mapeados, a cuatro monos, y vemos aquí, la lista, sin embargo, qué pasa, si nosotros, queremos, verlo, de otra forma, y ver, más específicamente, el contenido, de nuestro clip, y vamos a regresarnos acá, yo le doy clic, por ejemplo, aquí en esta, carpeta de FC7, que aquí también, esto es algo, que hay que mencionar, si yo le doy doble clic, por default, me abre, una nueva, ventana, donde me aparecen, todos estos clips, y me aparece este modo, que, este modo adicional, que es el modo, de thumbnail, sin embargo, si yo no quiero, que me abren una ventana, doy clic en alt, doy clic en FC7, y me abre el nuevo bin, con el modo, adicional, si yo quiero ajustar, el tamaño de la ventana, le doy clic acá, entre los, entre las, las distintas ventanas, y yo puedo ajustar, de forma sencilla, y hacer que esto, se haga más chico, o más grande, para que se adecue, a mis necesidades particulares, entonces vamos a dar zoom, y vamos a ver, el otro modo, de edición, estábamos hablando, de un modo tradicional, donde veíamos una lista, tenemos aquí este icono, que se llama, vista en modo de lista, y tenemos la vista, en modo de icono, entonces, en modo de icono, me muestra el contenido, de cada uno de los clips, si yo coloco mi mouse encima, como podemos ver, puedo moverme, a través del clip, ver que es lo que tiene, este clip, si quiero ver el clip, más grande, tengo la opción, de ajustar el tamaño aquí, con este slider, y yo puedo, previsualizar, mi clip, si yo me muevo, con el mouse, puedo verlo, incluso, si yo me coloco aquí, yo tengo, mi ajuste, funcionan mis teclas, de JKL, para ir hacia adelante, ir hacia atrás, etc, incluso, yo puedo poner, un punto de entrada, puedo poner, un punto de salida, directamente, sobre el clip, sin tener que mandarlo, a mi menú, a mi, a mi pantalla, de source, lo puedo hacer aquí, directo, y, puedo consultarlo, sin ningún problema, ahora, que pasa, si quiero cerrar, esta pestaña, le doy click aquí, y le digo, ciérrame el panel, y entonces, me regreso, a donde yo estaba, y ya no tengo que ver, ese panel abierto, la segunda pestaña, es media browser, y aquí es algo, es algo bien, bien importante, básicamente, el media browser, es la herramienta, a través de la cual, vamos a importar, toda la media, a Premiere, entonces, nosotros vamos a importar, la media, la podemos importar, arrastrándola, directamente, a la ventana de proyectos, sin embargo, no es lo ideal, y la razón, es porque, sabemos que hay una multitud, de formatos, que generan, archivos adicionales, si ustedes examinan, una tarjeta, de memoria, de una cámara, que grabe, ABC HD, que grabe MXF, que grabe, XD CAM, etc, vemos que no solamente, se genera el archivo, MTS, en el caso, por ejemplo, de una ABC HD, sino que se generan, una serie de archivitos, adicionales, todos esos archivos, van ligados, con el MTS, y le dicen, al editor, toda la información, que necesita saber, sobre la media, entonces, si nosotros, arrastramos directamente, el archivo MTS, no los va a reconocer, Premier, sin ningún problema, pero, que pasa, por ejemplo, si es un archivo, estos de los que se llaman, SPAND, vamos a decir, que estamos grabando, en ABC HD, y es una grabación larga, obviamente, por limitantes, en cuanto a la estructura, de los archivos, se graban, múltiples archivos, de hasta 4 GB, sin embargo, es una sola grabación, a lo mejor de una hora, que generó, cuatro archivos, de 4 GB, todos estos archivitos, que aparecen en la tarjeta, poner, aunque son cuatro archivos, estos me los vas a unir, de forma, que sea un solo archivo, de una hora, entonces, a través del, del Media Browser, nosotros seleccionamos, y nos va a mostrar, un solo archivo, de una hora, si nosotros abrimos, en el Finder, o en el explorador de archivos, la tarjeta, nos va a mostrar cuatro archivos, entonces, es bien importante, siempre utilizar, como mejor práctica, el Media Browser, para hacer siempre, la importación de media, y que se interprete, de la forma adecuada, y no tener problemas, en el sentido, de que importemos material, de forma incorrecta, ya que si importamos, estos archivos, estos cuatro archivos, por ejemplo, de 4 GB, en el momento, en el que los intentemos empatar, lo más probable, es que no se unan, de forma correcta, como si sería, a través de toda la metadata, y toda la información, esta, que viene en todos estos archivos, entonces, siempre, como mejor práctica, utilicen el Media Browser, entonces, entramos aquí, a Media Browser, por ejemplo, en este caso, me aparecen, ciertas carpetas, que yo tengo, dentro de esta, dentro de esta unidad, que se llama, Cmedia Ride, y aquí me aparece, material cámaras, por ejemplo, tengo aquí, material A7S, por ejemplo, y me aparece aquí, un clip, yo le doy, tengo aquí acceso a este clip, si lo quiero importar, le doy click, con el botón derecho, import, y entonces, en el momento, en el que le doy import, me aparece aquí, cargado dentro de mi proyecto, y me lo importó, de forma correcta, directamente, desde la carpeta, que yo quiero, entonces, básicamente, esta es la forma, tenemos al igual, que en el caso, del bin, de nuestro proyecto, tenemos la opción, de verlo, en modo icono, si nosotros así queremos, podemos aumentar el tamaño, podemos hacerlo más pequeño, o verlo, en modo lista, si nosotros así lo deseamos, la siguiente pestaña, es la pestaña de efectos, aquí tenemos, obviamente, todos los distintos efectos, que incluye, Premiere, por default, tenemos aquí, ciertos presets, o ajustes preestablecidos, para distintos efectos, estos son, efectos preestablecidos, que ya existen, en el sistema, pero si nosotros, queremos crear, nuestro propio ajuste, preestablecido, lo podemos hacer, y aquí nos aparecerá, tenemos aquí, efectos de audio, transiciones de audio, efectos de video, transiciones de video, y, ajustes predeterminados, para Lumetri, Lumetri, es la herramienta, de corrección de color, de Premiere, que obviamente, platicaremos, un poco más adelante, y, en específico, en el curso, relacionado, con corrección de color, en Premiere, pero, es importante saber, por el momento, que aquí están, todos los ajustes, preestablecidos, adicional a eso, tenemos, libraries, libraries, básicamente, lo que hace, es que, de la misma forma, que platicamos, acerca de la sincronización, con nuestra cuenta, de Creative Cloud, como parte, de Creative Cloud, tenemos una serie, de librerías, que están en la nube, estas librerías, nosotros, las utilizamos, para tener, contenido, que vamos a estar, compartiendo, entre distintas aplicaciones, entre distintos usuarios, y, entre distintos proyectos, entonces, nosotros podemos crear, tantas carpetas, o librerías, o bibliotecas, como nosotros querramos, toda esta información, se va a la nube, y, vamos a tener acceso, a toda esta información, directamente, desde Premiere, desde After Effects, Photoshop, Illustrator, y gran parte, de las aplicaciones, de Premiere, incluyendo, aplicaciones móviles, entonces, en este caso, por ejemplo, pueden ver aquí, que tenemos Libraries, y tenemos una, que se llama Media Experts, donde está, contenido, que nosotros tenemos, dentro de esa, librería, que se llama Media Experts, sin embargo, me vengo, por ejemplo, aquí a Lux, y en esta de Lux, yo tengo ciertos LUTs, que generé, a través de una aplicación, que se llama Adobe Hue, que es una aplicación móvil, que está instalada, en mi teléfono, a través de la cual, yo tomo una fotografía, se toman esos datos, como referencia, se crea un LUT, que yo puedo aplicar, en mi video, ese LUT, en automático, se sincroniza, a la nube, de Creative Cloud, y se hace disponible, en todas mis aplicaciones, a través de esta tecnología, de Creative Sync, y tengo acceso, a esto directamente, desde mis librerías, entonces, a través de esta, de esta parte, de las librerías, nosotros podemos, acceder a estos contenidos, la siguiente pestaña, es la pestaña de Info, donde nos aparece, información acerca del clip, que tenemos seleccionado, en este caso, me aparece, que es un clip HD, 23.976, en 1920x1080, etcétera, y es la información, del clip, que se llama, C01 MP4, que es el clip, que yo tengo seleccionado, que es el clip, que importamos, si yo me vengo aquí, por ejemplo, y selecciono, el clip, este, y me vengo a Info, me aparece, que es un clip, de 3840x2160, y toda la información, referente, al clip en particular, entonces, ese es el panel, prácticamente, de información, el siguiente, que tenemos aquí, es el panel, de marcadores, que es esto, los marcadores, si nosotros fijamos, un marcador, en un punto, en nuestra secuencia, insertamos el marcador, vamos a agregar aquí otro, y nos aparece, fijaste un punto, en el segundo, 4.18 cuadros, y aquí, podemos poner un comentario, entonces, podemos decir, por ejemplo, corregir exposición, o alguna cosa, por el estilo, entonces, aquí nos aparecen, todos los marcadores, que nosotros determinemos, nos aparecen, en este panel, de marcadores, si nosotros, así lo deseamos, la siguiente ventana, que si se fijan, está oculta, por cuestiones de tamaño, es la de historia, ahora, como le hago, para ver esto, si yo le doy click, me aparece, la de historia, sin embargo, ya no me aparece, la de proyecto, que teníamos, entonces, como le hago, para ver esta de proyecto, le doy click aquí, y me aparece, project, corrección de color, que es la otra ventana, y me oculta, la de history, obviamente, la de history, me muestra un historial, de todo lo que se ha hecho, en este proyecto, y yo puedo regresarme, a un punto, en, dentro de mi trabajo, y deshacer, todo lo que había hecho, o rehacerlo, en su caso, entonces, básicamente, me muestra, toda la historia, ahora, hablábamos, de que no me muestra, aquí, todos los paneles, aquí el de project, corrección de color, no cabe, por tamaño, y obviamente, bueno, si ajusto, menos van a caber, entonces, que pasa, yo puedo darle click aquí, por ejemplo, vamos a decir, que este de info, no lo necesito, le doy click, con el botón derecho, y le doy, close panel, entonces, en automático, ese panel, lo cierro, y ahora, que ya me aparecen, todos mis distintos paneles, este iconito, que tenemos aquí, desaparece, porque, todos mis paneles, me aparecen de forma, correcta, ahora, que necesito hacer, si quiero, mostrar esta ventana, de info nuevamente, me vengo a window, le doy click, en info, y en automático, la vuelvo a abrir, ninguno de estos cambios, son destructivos, todo esto, se puede restablecer, si nosotros, así, lo deseamos, entonces, le doy click aquí, en close panel, lo elimino, window, info, y lo vuelvo a mostrar, ahora, que pasa, si yo, quiero, que esta pestaña, esté como un recuadro adicional, simplemente, puedo moverlo, y cambiarlo de posición, si yo así lo deseo, si, este, o, en su caso, eliminarlo, entonces, yo le doy click aquí, con el botón derecho, le doy close panel, y lo cierro, obviamente, me pongo en medio, ajusto mi posición, y regreso, a como estaba, la siguiente parte, de las herramientas, son obviamente, todas nuestras herramientas, de edición, que tenemos aquí, tenemos la opción de selección, junto, entre paréntesis, nos aparece, su atajo de teclado, obviamente, es bien importante, porque con los atajos de teclado, podemos irnos mucho más rápido, con nuestro trabajo, entonces, tenemos aquí, la herramienta de selección, track select forward, track select backward, ripple edit, rolling edit, braid stretch, razor tool, slip, slide, pen, hand tool, y la opción, del zoom, con sus respectivas, con sus respectivos atajos, entonces, nosotros tenemos aquí, prácticamente, todas nuestras herramientas, el otro bloque, que tenemos acá, es el bloque, de nuestra secuencia, y, para mostrarles, un poquito más de detalle, nos venimos aquí, a secuencia, vamos a abrir esta, que está un poquito más completa, y, ustedes pueden ver, más o menos, cómo se muestra, la secuencia, en este caso, y vemos, que nos aparecen aquí, pistas, y está dividido, las pistas de aquí arriba, son las pistas de video, y las pistas de aquí abajo, son pistas de audio, entonces, yo aquí me puedo deslizar, entre las distintas pistas de audio, si yo quiero, minimizar, esta pista, la hago más chica, o más grande, y aquí me puedo, me puedo deslizar, entre las distintas pistas, y hacerlas más chicas, o más grandes, dependiendo, de lo que yo decida, entonces, aquí me aparece, abajo audio, arriba video, obviamente me aparecen aquí, estos indicadores, esto es importante, cuando me aparece verde, es que, Premier lo pueda reproducir, sin ningún problema, si me aparece, amarillo, es que Premier, es muy posible, que lo reproduzca, sin tener cuadros caídos, ni nada de eso, y si me aparece en rojo, es que hay probabilidad, de que, ese clip, en específico, pueda no reproducirse, o reproducirse, con cuadros caídos, esto es prácticamente, como un indicador, otra cosa que hay, que hay que conocer, es aquí, estos iconos, el de insert, and override sequences, as nests, o clips individuales, si nosotros, lo habilitamos, obviamente, en el momento, en el que arrastremos, la secuencia, no lo va a importar, ya sea como, como una secuencia, agrupada, o como clips individuales, tenemos la opción, de snap, que básicamente, es una función, que mucha de la gente, que trabaja con Final Cut 7, conocerá, donde se unen, o se empata, el clip anterior, con el posterior, si nosotros, así lo determinamos, tenemos la opción, de unir, o ligar, lo que nosotros, tengamos seleccionado, agregar marcadores, y tenemos aquí, la opción, de ajustar, la configuración, de la línea de tiempo, entonces aquí, yo puedo decirle, que me muestre, miniaturas de video, que me muestre, los keyframes de video, los nombres de video, la forma de onda del audio, los keyframes del audio, mostrar marcadores, mostrar marcos, marcadores, de clips duplicados, mostrar baches de efectos, etcétera, ahora, porque si me dice aquí, que muestre, miniaturas de video, yo aquí no las veo, básicamente la razón, es, porque el tamaño, del track, es muy pequeño, entonces si yo lo hago grande, en automático, vemos, que me aparece, el, la vista previa, de lo que yo tengo, como clip, si lo hago chico, obviamente desaparece, pero si lo hago más grande, yo puedo ver aquí, una vista previa, de la, del thumbnail, de lo que estoy, de lo que, de lo que tengo directamente, en mi secuencia, ahora, con respecto al audio, lo mismo, vemos que, aquí, le dije, que me mostrara, la forma de onda, del audio, pero no me la está mostrando, la razón, la misma, mi pista, está muy pequeña, ahora, aquí vemos, que nos muestra, el audio, y no nos muestra, la forma de onda, de la manera tradicional, si yo le doy click acá, aquí tengo esta opción, y me muestra, y me muestra, las formas de audio, rectificadas, porque aquí, está seleccionado, si yo quiero trabajar, con formas de audio, rectificadas, lo dejo así, si quiero, verlo, de forma tradicional, le quito aquí, esta opción, y entonces, me muestra, las, la forma de onda, del audio, como, muchas otras herramientas, entonces, yo tengo la opción, de decidir, si quiero o no, utilizar formas de audio, rectificadas, y ahí lo puedo, habilitar o deshabilitar, para moverme, entre las distintas secuencias, que tenga abiertas, simplemente le doy click, y me muevo, y vemos que en la parte de arriba, me cambia, ahora, si yo le doy click acá, vemos que, dejó de seleccionarse, en azul, esto, que significa, que obviamente, donde yo pongo mi mouse, es lo que se selecciona, yo selecciono aquí, doy click, y me aparece, este panel seleccionado, si yo intento, hacer algo sobre la secuencia, obviamente no me va a dejar, y no me va a mostrar, información de la secuencia, porque no la tengo seleccionada, si yo doy click, y me aparece el recuadro azul, es que esta es, mi pestaña, o mi ventana, activa, y lo que tengo seleccionado, de forma activa, entonces, de esta forma, nosotros podemos movernos, entre las distintas pestañas, ahora, por último, tenemos aquí, de este lado, un medidor, de audio, si yo reproduzco, en este caso, veo que tengo, dos pistas, dos pistas de audio, entonces, aquí yo veo, mis medidores, de niveles, y aquí puedo estar, checando mi audio, si tengo más de dos canales, aquí me puede llegar, a mostrar hasta 32, que son el, número de canales, que premier, acepta, por default, ahora, hablábamos hace un rato, de window, workspaces, a qué me refiero, con esto de workspaces, en la parte de aquí arriba, vemos que tenemos, estas opciones, dice assembly, editing, color, effects, y audio, son espacios, de trabajo, o así los denomina Adobe, donde las pestañas, y las ventanas, se acomodan, para que nosotros, podamos realizar, de forma rápida, y sencilla, tareas específicas, en este caso, estábamos en editing, que es el espacio, de trabajo, de edición, vamos a llamarle así, pero tenemos aquí, un espacio, para ensamblado, donde vemos, que nos elimina, la ventana, de source acá, aunque la tenemos, de este lado, y le da más espacio, a la pantalla, de proyecto, para que nosotros, podamos seleccionar aquí, nuestra media, y poder hacer, una línea, de tiempo, preliminar, de una forma, más rápida, y más sencilla, obviamente aquí, nos da, media browser, nos da marcadores, lo que, para hacer, un ensamblado, nosotros necesitamos, tenemos obviamente, la de edición, tenemos aquí, la de color, este es bien importante, y obviamente, tenemos un curso, específicamente diseñado, para hablar de esto, aquí tenemos, una herramienta, súper potente, de adobe, que se llama, Lumetri Color, donde nosotros, podemos hacer, toda la corrección, de color, de nuestra media, directamente, desde premiere, sin tener que salir, a otra aplicación, y obviamente, para quien esté interesado, en todo esto, los invitamos a ver, el curso, que se llama, corrección de color, con Lumetri, aquí en Media Experts, obviamente, lo pueden consultar, tantas veces, como ustedes quieran, aquí tenemos la opción, de ver scopes, por ejemplo, etcétera, todas las herramientas, de las cuales hablamos a detalle, en ese curso, en particular, tenemos aquí, otro espacio, que se llama, efectos, donde igualmente, le da más prioridad, a los efectos, otro espacio de trabajo, para audio, donde obviamente, le da, mayor importancia, al audio, etcétera, ahora, si ninguno de estos, se adapta, a lo que nosotros, queremos, o necesitamos, nosotros podemos crear, nuestros propios espacios, y guardarlos, como presets, y como lo hacemos, regresamos acá, y vamos, estamos en este, en este espacio, de edición, vamos a decir, que a lo mejor, vamos a hacer, este, calificación, de media, entonces, para nosotros, es muy importante, ver este panel, de marcadores, y verlo, de este lado, entonces, vamos a cambiarlo, de posición, yo lo saco de aquí, y si se fijan, en esta parte, me aparece, como un recuadro azul, yo puedo mover los paneles, y colocarlos, en cualquier parte, que yo desee, de la interfase, en este caso, me aparece, el espacio, yo los puedo colocar, en la parte, que yo desee, dentro de este panel, o dentro de este, o dentro de cualquiera, incluso, puedo colocarlo fuera, si yo así lo deseo, entonces, vamos a decir, que yo quiero, que esté ahí, porque el tema, de los marcadores, es muy importante, porque estoy haciendo, una calificación, de material, entonces, vamos a poner esto acá, y vamos a decir, que yo quiero, tener aquí, un poquito más de espacio, y, quiero, que esté de este tamaño, entonces, yo ya creé ahí, mi espacio de trabajo, como lo guardo, me vengo a, a window, vámonos aquí, window, workspaces, y le doy click acá, en save as new workspace, entonces, yo le doy click, y me dice, como quieres, que se llame tu espacio, entonces, aquí le pongo, por ejemplo, calificación, le doy click, en ok, y entonces, ahora, en la parte de aquí arriba, adicional, al de assembly, editing, color, etc, me aparece, el espacio de trabajo, que yo creé, que se llama calificación, si yo me vengo aquí, al de editing, vamos a decir, que pasó, porque no está, como estaba, porque me tengo, que venir a window, workspaces, y decirle, resetéalo, a lo que estaba guardado, como editing, entonces, aquí, en automático, me lo resetea, me lo pone, como por default, pero si yo me quiero, ir a mi espacio de trabajo, de calificación, le doy click, y me manda, al espacio de trabajo, de calificación, que yo determine, entonces, de esta forma, yo puedo crear, tantos espacios, de calificación, de tantos espacios, de trabajo, como yo desee, y en este caso, para efecto del curso, estamos utilizando, solamente una pantalla, sin embargo, si tenemos una computadora, con monitores múltiples, nosotros podemos decir, quiero que mi bin, de proyecto, esté en el monitor 1, quiero que mi monitor 2, esté mi source, y mi program, este, y guardarlo, para que de esta forma, nosotros, en el momento, en el que, empecemos a trabajar, podamos movernos, entre estos espacios de trabajo, sin ningún problema, todos estos espacios de trabajo, obviamente, también se guardan, como preferencias, dentro de nuestra cuenta, de Creative Cloud, entonces, como se los comentaba, en el momento, en el que nosotros, sincronizamos nuestras preferencias, toda esta información, se va a la nube, y cuando abramos Premiere, con nuestra cuenta, en otra computadora, toda esta información, se importa, aparece en todos nuestros perfiles, y podemos trabajar, de la forma, en la que nosotros, estemos acostumbrados, en cualquier computadora, entonces, de esta forma, nosotros, podemos movernos, de una forma muy rápida, muy sencilla, y poder llevar, de manera remota, nuestras preferencias, como queremos, que nuestra pantalla, se vea, nuestros atajos de teclado, y obviamente, el acceso a nuestras librerías, utilizando esta tecnología, de Creative Sync, que viene integrada, dentro de todos los programas, de Premiere, pues este fue el recorrido, sobre la interfase, de Premiere, como se los comentaba, los puntos específicos, están disponibles, en los distintos cursos, que tenemos aquí, en Media Experts, obviamente, tanto este, como cualquiera, de los cursos, los pueden ver, tantas veces, como consideren necesario, y le recomendamos, que si hay algún punto, que no les haya quedado claro, vuelvan a consultarlo, tienen acceso, 24 horas al día, a estos contenidos, para reforzar, cualquier tema, que sea de su interés, y como esto, obviamente, si tienen interés, en temas particulares, tenemos una serie de cursos, en particular, que hablan, sobre cada una, de las funciones, directamente, en Premiere, muchas gracias, y que disfruten, el contenido, de Media Experts. ¡Gracias!